¡Ah! ¡Cúrate! ¡Tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Posiblemente ha sido el mayor disrespect que he hecho al... ¡Y así se matan niños! Básicamente ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Wow! Creo que... Nunca me había fijado como eran los putos críos ¡Qué puto asco! ¿Puedo insertar esta frase? ¡Vale! 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 A ver... ¡Era obvio! ¡Casi se mataban los críos! ¿Qué? ¡Callándoles la boca! ¡No! 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 El tío no estaba aquí Ah, vale Y dice yo, oigo, Vidal es el tío de aquí O Vilal Que asquito Con que tú eres de esa gente Vale, vale No, no, sí, sí, sí Eso no lo dice siempre, eh Gilipollas Eh, habilidades Luego Luego que Que si la abuela fuma Pues claro que fuma Eh Tu, 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 tu ¿Esto qué es? Señor Señor Alá, vámonos ¿Dónde mierda estoy lleno? Sí, sí, sí Por aquí no puedo ir Ah Como mierda llego Vale, aquí Por esta carretera Vale, tengo que llegar A esta carretera Que para llegar a esta carretera Eh, hay que atravesar todo tal Con lo cual Por aquí Por aquí Por aquí Me falta una radio Me falta una radio ¿No? 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 Vale, no tengo que girar. Tengo que seguir recto. ¿Cómo que fracaso? Yo le he quitado zombies de encima. A mí no me dijeron cómo. 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 Por favor Es culpa 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 Yo le voy quitando vida Poco a poco Es culpa Es culpa Es culpa Es culpa Es culpa Es culpa Y es cuando tenía que ir con un puto arma de fuego Es culpa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me puedo ni acercar, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que mira esa puta mierda, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Me iré... A ver... No te has curao... Prepárate... Vea que rápida sea así... No... 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 No sé por qué he desbloqueado una zona segura... Pero... Gracias... No... 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 Eso es ahí arriba... ¡No! Ah, mierda... Lo siento, creía que no había nadie aquí... Seguro que no... Ladrónzuelo de mierda... Eh, no es eso, de verdad Solo estaba buscando piezas para mi coche No iba a robar nada Si lo que quieres son piezas Puedes comprarlas Me llamo Jacob Greaves Kyle Crane Encantado de conocerte, Kyle Crane Escúchame, estas piezas son mías Puedo venderte algunas si las quieres Pero no son gratis Entendido Vale ¿Cuántas? Te voy a comprar todo ¿Cuántas? Ok